También quería contaros una cosilla. Hace poco estuve actuando en Mallorca. ¿Conocéis Mallorca? Sí. Yo tengo unos amigos allí y me llevaron a Magaluf. ¿Conocéis Magaluf? Es una zona donde la gente va borracha y drogada 24 horas al día, 365 días al año. Supongo como Benny Maclet, pero con playa. Más o menos. Y... En Magaluf hay algo súper característico que son las tiendas de tatuajes 24 horas. No sé si habéis estado y lo habéis sabido. Tiendas de tatuajes 24 horas. Tiendas de tatuajes que están 24 horas abiertas para que vaya gente 24 horas que quizá esas 24 horas no estén en el mejor momento para decidir hacerse un tatuaje. Es decir, tienes que ser muy cabrón para abrirte una tienda 24 horas de tatuajes en Magaluf. Es decir, hay empleos para joderle la vida a la gente de forma más fácil. Yo qué sé, proxeneta, narcotraficante, policía local. Eh, no lo sé. Pero en serio. Bueno, yo estuve en Magaluf y me hice un tatuaje. Y os lo voy a enseñar. Lo llevo aquí. ¿Me tengo que bajar los pantalones? ¿Hay alguien que me quiera cantar así alguna canción para que esto quede más patético y decadente? ¿En serio? Bueno, no voy a bajar los pantalones. Ah, ah, cuando me bajo los pantalones dejáis de cantar, como dicen. Bueno, lo llevo aquí, ¿vale? Hostia. Primeras reacciones, ok. Bueno. Este, esto es mi tatuaje, ¿vale? Que hay gente que me dice, hostia, parece que está hecho con boli. Y digo, ojalá. ¡Ojalá! De hecho, hace poco leí un artículo que decía que tu cuerpo, tu organismo, cuando te haces un tatuaje, está toda tu vida intentando combatir la tinta del tatuaje. Digo, a ver, en este caso, por supuesto. O sea, en este caso, mi organismo está diciendo, ¿cómo eres tan gilipollas? O sea, me haces de semejante puta mierda. Yo pretendía que esto fuera un reloj de arena vacío. En plan, no existe el tiempo. En plan, carpe diem. En plan, vive el momento. En plan, súper profundo. Y parece, parece o un diábolo, o un overboard. ¿No sé si sabéis lo que son los overboards? Los patinetes estos de los negros americanos que hace así, te impulsa y vas pa'lante. Parece un overboard, mira. A mí que parezca un overboard no me parece tan mal, porque yo me he subido un overboard y, o sea, te subes un overboard y te sientes el puto amo. ¿Os habéis subido un overboard alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Una persona? ¿Los demás no? Vale, los que no os habéis subido un overboard, no sé qué estáis haciendo aquí, viendo a un tío con los pantalones bajados sin subiros un overboard. O sea, de verdad. En serio. Tú te subes un overboard, de verdad, te sientes el puto amo, de verdad, es la puta hostia, es el mejor invento. Mi abuela decía que el mejor invento que ha creado el hombre fue la lavadora, porque les quitó un gran peso encima a las mujeres de antes de lavar a mano a lavar con lavadora. A mi abuela le das un overboard y le dan por el culo a la lavadora. Te lo digo yo, ¿eh? Se pone a lavar la ropa con todo el flow y el suaje del mundo, en serio. Muchas gracias. Gracias. Y la verdad es que, ¿para qué os voy a mentir? Yo me río un poco de esto de Mallorca, Magaluz y tal. Aquí en Valencia no estamos tan bien. No estamos tan bien. Aquí en Valencia hay una línea de gimnasios muy típica aquí en Valencia que se llama... ¿Perdón? Ok, la denuncia para vosotros. Se llama Forma Sport, ¿vale? Hay varios aquí en Valencia. Y el dueño del Forma Sport es un calvo mazado que parece ser que es un tío muy humilde y con muy poco ego, ¿vale? Porque decidió que la publicidad del Forma Sport iban a ser carteles de 5x5 en todas las paradas de metro y tranvía de Valencia de él mismo, sin camiseta, sonriendo y sacando bíceps. Como diciendo, ole mi polla marinera, aquí estoy. Y, bueno, hubo un héroe anónimo que se dedicó a joder todos los carteles del calvo del Forma Sport, ¿vale? Parece ser que solo tenía un rotulador con muy poca tinta porque le hacía detalles ínfimos que conseguían destruir la estética completa del cartel. Tú te bajabas en Malvarrosa, por ejemplo, y veías al calvo del Forma Sport así sonriendo y sacando bíceps y el héroe anónimo le había pintado unas gafitas de Harry Potter. Tú te bajabas en Burjasot y veías al calvo del Forma Sport así sonriendo y sacando bíceps y el héroe anónimo le había pintado un bigotito de Dalí. Pero sin duda alguna creo que el mejor estaba en mi barrio, en Benimaclet. ¿Cómo con un detalle tan insignificante has conseguido destruir la estética completa de una imagen? Tú te bajabas en Benimaclet y veías al calvo del Forma Sport así sonriendo y sacando bíceps y el héroe anónimo únicamente le había tapado un diente. Y quedaba súper ridículo. Creo que nunca se había hecho tanto daño a alguien con tan poca tinta desde que me hicieron el tatuaje en Magaluz. Gracias. Muchas gracias.